Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándonos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os tengo una video presentación de un pack nuevo que ha salido, del cual ya he hablado aquí y del cual ya mi lista privada tiene la versión 1 y acaban de sacar la versión 2. Estoy hablando de video explainers profesionales sin utilizar programas costosísimos. No te hace falta usar Cantasia, no te hace falta usar Adobe Premiere, no te hace falta usar After Effects, no. Puedes usar todos con PowerPoint y tener unos video explainers profesionales sin necesidad de costosos programas. Te voy a mostrar este pack que ha salido hace nada para que tú puedas ver lo valioso que es tenerlo dentro de tu arsenal de activos digitales. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita ahora mismo si es que aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video con tus amigos emprendedores para que podáis ponerlo en marcha juntos y empezar a generar ingresos juntos. Es la mejor manera de hacerlo. Y sin más dilación, te voy a mostrar qué es esto de Video Explainers Profesionales sin costosos programas. Se trata de Animaxim Vol. 2. Si estás en mi lista privada, ya tienes la versión 1. Ya la tienes, ve a nuestro sitio, ya sabes dónde están los freebies y puedes descargártelos cuando quieras. Y además, ya tienes también la versión 2. Si estás en mi lista privada, corre ahora mismo porque ya la tenemos lista, la versión 2, con unas novedades increíbles que te voy a mostrar ahora mismo. Esto es Animaxim Vol. 2. Son plantillas de animación hechas para ti ya, Video Explainers en alta calidad y anuncios más rápido y fácilmente. ¿Ves? Esta es la versión 2. Ya tenemos la versión 1. Esta es la versión 2 de Animaxim que tienen novedades como estas. Voy a ir muy rápido porque estas páginas ya saben que son súper larguísimas. Mira, aquí está. ¿Por qué es diferente de otras plantillas? ¿Por qué son de alta calidad? ¿Por qué no necesitas empezar desde cero? ¿Por qué están diseñadas para todos los fines de marketing? ¿Por qué son nuevas? ¿Son frescas? ¿No son antiguas que han reformado? ¿Tienes acceso limitado? ¿Tiene los derechos de agencia y de comercial incluidos? Solo durante el periodo de lanzamiento, el cual yo compré desde luego y después ya no están. Solamente van a estar las de comercial, las de agencia no. Viene una poderosa combinación de colores y están listas para personalizar y combinar con todo. Es verdad, es verdad. Yo lo he comprobado y es verdad. Estos son los marketers que las están usando y que les gustan muchísimo. Tres sencillos pasos para crear los videoxplainers con Animaxi Volumen 2. Elegir tu plantilla, personalizarla y renderizarla. Súper fácil. Súper, súper fácil. Mira, es este tipo de explainers. Te voy a poner ahí una probadita rapidísima. ¿Ves cómo las va cambiando? No tienes que saber nada de diseño porque ellos ya lo tienen todo preparado. Tú simplemente sigues sus tutoriales. Súper fáciles. ¿Ves? Muy, muy fácil. Pueden hacerlas muy rápido. Las va a exportar ahora mismo. Vamos a ver si podemos ver el video ya terminado para que lo veas. Junto conmigo. Ahí está. Míralo. Está el carácter y ya está. Voy a pararlo. Tienes 15 módulos para todos los nichos. Tienes estos caracteres animados. Estos personajes. ¿Ves? Para que los puedas usar donde tú quieras. Voy a ir más rápido. Muchos personajes. Muchos personajes. Las videoxplainers que ya están preparadas. Voy a darle un poquito así para que las veamos. No tienes que hacer nada. Están listas para usarse. Mira. ¿Ves? Este tipo. Seguridad de tecnología. Ponen al chico ninja. Bonito. ¿Ves? Bueno. Este tipo. Las voy a parar. Y están aquí todas las que puedes tener. Luego vienen grupos de caracteres animados. Son súper bonitos. Voy a darle un poquito. Grupos de caracteres animados. Mira qué bonitas. Súper chulas. Sin estar en. Mira. Súper bonito. Bueno. Vamos a parar. Personajes solitarios. Que nosotros serán en grupo. Aquí están en solitario. Súper bonitos. Vídeos testimoniales. Animados. ¿Ves? El formato es muy distinto a otros que hemos visto que son más serios. Este es muchísimo más amigable. Vamos. Por así decirlo. Porque son caracteres. Son personajes. Las animaciones de titulares. Que estas me súper encantan. Así que no las voy a poner. Porque si no me estaría viéndolas todo el día. Pero míralas. Míralas. Súper bonitas. Súper modernas. Muy frescas. Luego. Listas. De to-do list. Animations. Que esas están muy bien. Yo cada que veo estas cosas. Pienso en canales temáticos de TikTok. Canales temáticos de Instagram. De video shorts. Para que se puedan monetizar más adelante. Con este tipo de cositas. Las personalizas. Las haces como tú. Y mira adelante. Animaciones. Iconos animados. Para las redes sociales. ¿Ves? Landmark animations. Son estas. Súper bonitas. De viajes. Listas de precios animadas. En fin. Una serie de cosas. No voy a ir hasta abajo. ¿Ves? Las transiciones. Esta es novedad. Que son las historio promo animations. Preparadas. Como lo ves tú aquí. Para WhatsApp. Facebook Reels. Instagram Reels. TikTok. Están en HD. Y están en PowerPoint. Súper chulas. Vamos a poner una. Una cualquiera. Esta misma. Vamos a verla. A ver si le puedo quitar. Mírala. Tú tienes que ver el móvil. Lo demás no. ¿Ves? Ahí está. Súper bonitas. La voy a parar. Luego vienen los banners animados. En fin. Una serie de cosas. Que te van a servir a ti. Para generar. No solamente. Cosas para ti. Y para tu marca. Sino. Para más gente. Viene a 19.93. Va subiendo. Conforme la gente va comprando. Y está muy bien. Aquí vienen. Las preguntas frecuentes. Lo que podemos hacer. No podemos revenderlas. De ninguna manera. A menos que tengamos. Las licencias de reseller. Y aún así. No podemos vender. Los derechos de reseller. Sí que son ilimitados. Para nuestros proyectos. Y para nuestros clientes. E ilimitadas. Para nuestros proyectos. De nuestros clientes. En la web. Bueno. Pues. Ya lo tienes ahí. Animaxi. Volumen 2. Si estás en mi lista privada. Corre. Porque ya sabes dónde está. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Apúntate. Este es el momento. Tendrás un montón de cositas. Súper buenas. Y súper chulas. A un precio. Realmente imbatible. Abajo te dejo los enlaces. Para que te suscribas. A mi lista privada. O bien. Si quieres solamente este producto. Pues. Te dejo también el enlace. Para que puedas adquirirlo. A un precio. Súper. Súper. Bueno. Espero que te haya gustado. Este video. Con los explainers profesionales. Sin costosos programas. Que puedas ponerlo en marcha. Que te sirva muchísimo. Y le saques mucho jugo. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este video. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos.